Señor Chicken McFly, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Chicken? ¿Cómo viste el debate ayer? Decepcionante, la verdad. Sí, bueno, ¿qué te digo? ¿Esperabas más de alguno? ¿Quién fue el que te decepcionó más? La verdad, Obrador. Yo no esperaba volver a ver sus spots en el debate. ¿Sabes qué pensé? Y lo platicamos hace rato. Que el mismo López Obrador, que se burlaba del submarino ruso, y que se reía, y que era divertido, y que no se enganchaba. Pensé que ese iba a ir al debate. Y no fue el otro que no nos ha gustado mucho nunca. Aparte, sabíamos muy bien cuáles iban a ser los cuestionamientos a Obrador. Entonces, puedes llevar respuestas bien preparadas, estructuradas. La verdad es que me decepcionó. Espero que en el siguiente debate, de verdad, haya un intercambio de ideas. ¿Cómo les fue la internet? Pues bien, hay un par de ángulos que analizar. Por un lado, está la mega conversación, por así decirlo, que la gana el PRI con José Antonio Mid y AMLO, con este músculo que ya conocemos de bots, de cuentas y algunas orgánicas. José Antonio Mid es la cuenta más mencionada, con 223 mil menciones durante las dos horas del debate. Y por el otro lado, López Obrador, con el hashtag México con AMLO, fue la etiqueta más usada, con 151 mil menciones. Por el otro lado, la conversación que motivó a los tuiteros a tuitear, a sumarse al debate, pues fue el Bronco con la onda de la mano, de mochar las manos. Eso orgánico. Fue lo que motivó a los tuiteros, más allá de las cuentas automatizadas o del aparato de los partidos, fueron ellos dos, Bronco y Margarita con los memes también. Sí, sí, a ver, el Bronco fue trending topic natural, pues porque son locuras. Y las locuras, pues bueno, las tenemos que comentar, es en el debate presidencial. Y también creo que vimos tres escenarios al mismo tiempo que se desarrollaban. Una cosa era lo que veían en pantalla en el debate. Otra cosa eran los trending topics a través de Twitter, porque el número uno fue México con Mead, pero en realidad vimos el desempeño de Mead y era obvio que eso es una gran mentira. Disculpen, pero quedó muy claro. No corresponde y después el escenario en el cual estamos todos los ciudadanos de a pie intentando formular una opinión en torno a los candidatos que a veces dista mucho de esos dos otros polos. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Cómo les fue? Y bueno, pues a pesar de su desempeño en el debate, Anaya no destaca tanto en la conversación por este músculo que vimos del PRI de Morena. Tiene 613 mil followers al momento, 50 mil de aumento esta semana y por lo menos la mitad son de ayer y 182 mil bots. La cuenta de Anaya recibió 517 mil menciones a lo largo de la semana y solo 123 mil durante el debate, 13% de menciones positivos y 30% de negativos durante la semana. Y en el debate más o menos 4 de cada 10 tweets que mencionaban a Anaya eran en su contra. O sea, le cambió. Bueno, no, siguen los negativos. Siguen bastante negativos, pero bueno, la verdad es que fueron menos negativos que positivos a lo largo del debate. Y este es su tweet más, con mayor interacción, que fue después de que no le respondía nada a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tiene 36 mil likes y casi 10 mil retuits. Bueno, creo que es un buen tweet. Creo que es exacto lo que dice. Anaya, por ejemplo, hizo también como José Antonio Meade, tuiteaba durante el, bueno, su equipo tuiteaba durante el debate y apoyaba mucho sus ataques a López Obrador, apoyaba con cifras en Twitter, ¿no? Algo que es valioso para los que estamos tuiteando y viendo que se está viendo, ¿no? Y lo que hemos visto en Estados Unidos con los otros equipos. Sí, 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 claro. Que están verificando datos y todo esto. El fact-checking, el famoso fact-checking. Después Andrés Manuel, que siento que a pesar de su desempeño de ayer, creo que los que lo siguen van a seguir creciendo y van a seguir apoyándolo. Así es. Tiene 3 millones 872 mil followers. Aumentó también 50 mil esta semana. Vemos que Anaya emparejó en cuanto a aumento a López Obrador. 1 millón 492 mil son bots. Bueno, esta semana fue muy ajetreada para López Obrador porque estuvieron las encuestas del Reforma, estuvo Universitarios con AMLO, lo de la avioneta, y esto le valió acumular 1 millón 159 mil menciones durante la semana. Es una barbaridad de menciones. ¡Wow! 187 mil nada más las dos horas del debate. Se mantiene bastante sus niveles de negativos, 32% de negativos y 10% de positivos. Y más o menos uno de cada cuatro tweets que lo arrobaban durante el debate fue negativo para López Obrador. Llevamos 16 semanas de voto por bot y nunca habíamos visto este nivel de menciones. ¡Wow! Entonces le llovió a Andrés Manuel. No solo en el debate, sino en las redes sociales. Sí, toda la semana repetimos las encuestas, la avioneta, le llovió mucho a López Obrador y obviamente en el debate. ¿José Antonio Meade? José Antonio Meade, como lo vimos al principio, muy bien en menciones, pero poco orgánico. Poco que mencionar. Pero tiene 1 millón 272 mil followers, 28 mil esta semana aumentó y 468 mil son bots. Esta semana su cuenta recibió 937 mil menciones, que también es muchísimo, 223 mil durante el debate, 18% de menciones positivas contra el 29 de negativas. Y durante el debate la verdad es que estuvo dividida la conversación. La mitad de los tweets que mencionaban a José Antonio Meade eran positivos y la otra mitad eran negativos. Y aquí vemos también este pico impresionante de menciones, 937 mil esta semana. Casi un millón. ¿Consideras con estos números, consideras que la candidatura de José Antonio Meade podría levantar o ya está casi acabada? Pues tiene todo el músculo en Twitter y lo podemos ver, tiene un gran músculo José Antonio Meade, pero no dio, por lo menos en el debate, no dio herramientas para que los tuiteros pudieran hacer algo orgánico. Incluso no hizo ningún meme. O sea, José Antonio Meade no produjo ningún meme. Y digo, es algo tan banal como un meme, pero incluso es poner agenda. Es que tienes toda la razón. No les da material para hacer algo. Si quieres el traje brillante, brilloso de Ricardo Anaya, ahí estamos platicando. Incluso la foto, el meme que se hizo cuando Margarita está viendo la cara como triste, hablando de los matrimonios homosexuales. Eso se hizo un meme que digo es negativo para Margarita, pero hizo algo. Está en la conversación, hizo alguna gracia. Entonces en la conversación digital, pues no, desaparecido. ¿Cómo le fue a Margarita Zavala? Pues bueno, Margarita Zavala, este pues, significó un poquito de aumento en cuanto a sus seguidores esta semana. Tiene un millón cuatrocientos treinta y tres mil, este veinte mil de seguidores de aumento esta semana y seiscientos treinta y cuatro mil bots. Durante esta semana recibió doscientas diecinueve mil menciones y sesenta y tres mil durante el debate, que la verdad es muchísimo más de lo que había recibido en semanas anteriores, como podemos ver aquí. Uno de cada cuatro tweets que mencionaban a Margarita Zavala lo hacían en contra de ella. Entonces también pues un poco mal en ese en el sentimiento y lo vemos aquí con estos memes, no preciosos. Margarita Zavala, cuando le preguntan de la administración de Calderón, pues se queda crasheada como la compu. Del otro lado, mamá soy gay, ¿no? Y la carita. Ese es del que te digo. Exacto, ¿no? Son reacciones que al final pues hicieron sentir algo. Creo que a todos nos dio mucha risa los videos de Lady Coral Blanco. Es que fue el meme. Perfecto, perfecto. Sí, Y al final pues el bronco. Y bueno, pues el bronco tiene seiscientos dieciocho mil followers, aumentó dieciséis mil esta semana y ahí podemos ver una contrariedad, ¿no? Porque fue, sí fue el éxito en redes sociales, este, sí todos le hicieron memes, pero no, no es que la gente haya, lo haya convencido, ¿no? No es que le hayan creído al bronco y lo hayan seguido. Vemos que tiene apenas dieciséis mil followers más esta semana. Entonces la gente no lo, no le creyó, lo tomó como un chiste, como un chiste, pero no lo siguió y no va a ver lo que dice en Twitter. Ajá, ahí tiene ciento setenta mil menciones esta semana, treinta y cinco por ciento de menciones negativas. Vemos que es mucho menos que lo que tiene Margarita Zavala. Entonces Margarita Zavala es la que está, pues captando estas menciones negativas de, de los candidatos independientes a diferencia del bronco. Algo bastante raro. Y aquí son algunos memes, ¿no? Los memes del bronco. Te vamos a echar la mano cuando te robes el cambio de las tortillas. No, bueno, yo vi, ¿cómo se llama este, este que estamos viendo aquí? ¿Qué te pasó? Le robé un beso. Bueno, es que yo vi un meme que, híjole, dije, no sé si lo voy a retoitear o porque está este, este famoso escritor que da conferencias que no tiene piernas ni brazos. ¿Cómo se llama? No sé si tengan el nombre. Creo que es él. Y que algo así decía el meme. ¿Qué te pasó? Pues ganó el bronco y no sé qué. Dije mejor no me voy a meter, pero muchos memes. Fue absurdo. Yo creo que el bronco es, era un payaso, llegó a ser un payaso, cumplió con el trabajo que tenía. Creo que va a aumentar un poco, no mucho, pero un poco la popularidad. Porque al final a mí no me cae bien, pero creo que es una persona empática. Sin duda. Sí, sí, sí. Ha ganado, bueno, la elección de gobernador no es, no es fácil ganar una elección. Ya le ganó una elección a un priista en Nuevo León. Sabe lo que hace, sabe lo que dice y sabe cómo reacciona la gente. Sí, y lamentablemente la propuesta de la mano, pues hay mucha gente que puede estar de acuerdo porque ha sufrido una violencia tremenda que no encuentra justicia y que tal vez se encuentran en este tipo de propuestas, una salida inmediata a la violencia que están viviendo. Es grave el contexto en el que viene esta propuesta. ¿Tú ganador y tu perdedor? Ay, pues yo creo que sí. Ricardo Anaya, creo que incluso hasta el ganador, incluso hasta no queriendo fue quien hizo el intercambio de ideas con lo del fiscal anticorrupción. Sí, sí. Por ahí me parece que fue el mejor cambio. La tajada que le das a mí. Sí, sí, me parece que Ricardo Anaya, pues es. Y gran perdedor, quien no aprovechó, quien pudo haber aprovechado más. Yo lo repito a mí, López Obrador me decepcionó. Yo esperaba a un López Obrador, como dices, respondiendo mejor a los ataques. Yo también. Y mostrándonos más propuestas, no? O sea, la verdad es que los vamos a ver mucho tiempo. Yo creo que no era tan difícil mostrarse más fuerte en el debate con un poco de preparación, porque al final eres el puntero y tienes un voto duro enorme que te respalda. Sí, sí. Entonces yo creo que desaprovechó una oportunidad. Yo también ahí entre los perdedores también pondría a mí. También desaprovechó la gran oportunidad de separarse de Ricardo Anaya y pues Margarita Zavala, que ni fue ni fa. O sea.